Hola amigos, ya sé lo que estáis pensando, el Alfredo Manuel va a hacer un ambocin de algo muy grande pero él se ha vuelto invisible, y si se ha vuelto invisible porque no vemos su caca circulando por su intestino pues no, es que no es eso queridos amigos ambocineros y ambocineras en realidad yo estoy dentro de la caja, increíble pero cierto y os lo voy a demostrar madre mía que difícil es saltar estando uno agachado vale voy a intentar sacar la zarpa por aquí hola bueno, os juraría que el móvil está por ahí espero que sí, pero perdonadme si estoy saludando la cuenca atención, que aunque esto ahora mismo parezca una peli de zombi en realidad estáis asistiendo sin saberlo y seguramente sin merecerlo a un acontecimiento histórico damas y caballeras, esto es ni más ni menos que el primer ambocin de uno mismo que se ha hecho en la historia de la humanidad de la humanidad, de los dinosaurios y de todos los infinitos universos paralelos bueno, pues a ver como hago yo este ambocin pues que lo veo un poco complicado la caja bien, el embalaje correcto bla 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 el mío ha estado bien, bueno, un poco aburrido hay un mes y medio en el barco porque la batería del móvil se me acabó el primer día ya no pude ni mirar en Instagram yo es que venía en el barco ese que se quedó atascado en el canal de Suez en ese momento me acuerdo que estaba yo aquí zaranteándome en la caja haciendo un poquillo de deporte y digo, a ver si la líe yoparda y lo hice en callar el barco yo, no lo sé la caja tiene estos agujeros así para respirar porque si no iba a ser yo como al lado de zombie ese que está muerto y vivo también pero yo no soy ningún Alfredo Manuel de Rodinger ni mi vida depende de un evento subatómico aleatorio que nadie se líe con la superposición cuántica ni pamplina de esas no me escucháis que estoy hablando pues ya está estoy vivo estos agujeros también sirven para ti si, justo eso que nadie se piense que estos agujeros son para nada más porque miráis unas cosas muy raras por el internet pues ya sin más preámbulos voy a ir abriéndome con cuidado para no romperme mira casualmente tengo aquí una tijera que me va a venir muy bien ahora mismo ahí ah va ya está es mucho chavalas y chavalas ¿Cómo va eso? pues aquí estoy yo igualito que el dibujo en la tina por fin me conocéis ¿estáis contentos? pues yo no me da absolutamente igual a ver que más hay por aquí dentro venía con estos fotos para no romperme aquí está mi manual de usuario un cd-ron con los drivers y también un disquete claro, si te compras algo moderno como un patinete o un tamagotchi pues no te viene uno de estos pero yo como soy del siglo pasado Jovenzuelos, jovenzuelas y jovenzueles En algunos programas el icono es el cuadradito para guardar Es este cacharro Que algunos os pensáis que es una máquina expendedora O una chimenea o no sé qué otras películas raras No hombre no, es un disquete Aquí podías guardar tú El juego aquel del fontanero bigotudo Que se llamaba Sonic En ese juego estaba todo muy claro No como los de ahora que no se sabe Si has ganado, has perdido O no estaba jugando, que era la presentación El que no sabía lo que es este cacharro Que escriba en los comentarios Soy un ignorante postmillennial neodigital De la generación Z Y no pasa nada, no hay ningún problema Y los demás les contestáis haciéndole bullying A los ignorantes postmillennial neodigitales De la generación Z Bueno, ya está aquí la clase de informática retro de hoy A ver qué pone por aquí 500 páginas y nada interesante Tengo media hora de garantía No se aceptan devoluciones Un poco más No se como salgo yo de aquí ahora Vale, este es un challenge Porque yo soy un youtuber de verdad Que hace desafíos Chicos, el desafío de hoy es salir de la caja Yuju Ya solo me falta comer caramelos japoneses Poniendo cara de asco A ver, cuidado por aquí Piensa Alfredo y Manuel Piensa que todo es un genio Una Dos Y tres ¡Liberada a Willy! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Qué hostia! ¡Madre mía! Bueno, pues ya he salido de la caja Tengo del armario No, de la caja Ya me había dicho yo Yo no soy homosexual Ni estas cosas nuevas Tampoco me gustan los tríos Porque para decepcionar a dos personas Ya me voy a comer a la casa de mis padres Pues nada, ahora que ya me habéis visto el careto Ya me puedo despedir Porque este es el último vídeo del canal Cuántos ratos bonitos que hemos pasado ¿Os acordáis cuando hice un unboxing de unas galletas? ¿Y os acordáis cuando hice el unboxing de mí mismo? ¿Y os acordáis cuando dije que era el último unboxing y me puse a recordar el unboxing de mí mismo? Es que acaba de pasar Hace nada, hace unos segundos Ya sé lo que estáis pensando Que ahora va a haber un bucle infinito Con el recuerdo del recuerdo No, ya está bien de tontas ¡Adiós a todos, amigos! Bueno, a ver Que si este vídeo llega a 69 millones de likes Subiré algo más Tal vez en Instagram O en Patreon O no sé dónde Pero es que en YouTube se suben las cosas Por amor al arte Y poco más Pues venga Ha llegado el momento de la valoración final Pero como no me puedo valorar a mí mismo Me tenéis que decir vosotros en los comentarios Cuántas estrellitas Alfredín me dais Y espero que muchas más os valéis Porque como venga un graciosete a ponerme cero estrellitas Alfredín Me vais a ver más enfadado que Donald Trump perdiendo el monoporio Vale, amigos También decidme qué unboxing creéis que haga La verdad es que después no hago ni puto caso Pero bueno, vosotros decidlo Importantísimo, amigos y amigas, fanes y fanas Me acabo de hacer una cuenta de Instagram Fabulosa Preciosa Y os voy a dejar el enlace en la descripción Cada vez que yo diga algo Y si no hay algo O piense algo Yo no sé bien cómo va eso Pero vosotros que os aclaráis mejor Le dais ahí a compartir Y a todos los botones que se pueda El nombre tal vez lo cambie Para usar una sola cuenta Para todas mis personalidades Porque yo padezco de un trastorno de identidad disociativo Y bueno, tengo vueltas por aquí y por allá Que esto es un lío burro botudo Pero bueno, yo si cambio el nombre actualizaré el enlace Así que no os preocupéis Igual, si subo más vídeos Yo creo que me voy a quitar este bigote Porque no sabéis lo que me está dando seguro Ah, por cierto Que si queréis pagar un dólar Para el rescate de un conocido mío Al que han secuestrado unos rusos Pues también os dejo el enlace El enlace en la descripción Pues hasta aquí el unboxing de hoy Queridos amigos y amigas Adiós, adiós 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 Adiós